¿Por qué? No hay una sola explicación, es mi primer cuestionamiento, es un gobierno del silencio, ya muchos lo han dicho, Pepe, pero yo creo que este caso es más flagrante si tú quieres que otro, ¿no? Claro. En segundo lugar, como tú dices, pues yo, ¿no? Es una decisión que me parece muy extraña, tú haces una fiesta, Pepe, de tu cumpleaños, tu aniversario, qué sé yo, y invitas una bola de gente y luego decides que tú no vas. ¿Cómo que no vas? Y tú no invitaste, Pepe. Bueno, el tema lo consulté con la vocería de la Presidencia de la República el viernes ya tarde en la noche y la respuesta fue sencilla. Nos dicen, no va porque no estaba programado, es decir, no se puede cancelar lo que no está en la agenda. Esa es la respuesta que se nos dio en Los Pinos. Hasta donde yo tengo entendido, había ya el horario seleccionado para la intervención del presidente en la Asamblea el día 19. Estaba programada la salida, está en la agenda que ya se había aprobado, estaba la comitiva ya compuesta, organizada, hasta, fíjate, le pidieron a la cónsul saliente de Nueva York, Sandra Fuentes, ya jubilada, que permaneciera en su cargo hasta que fuera el presidente porque el nuevo cónsul, Diego Gómez Pequeño, no ha sido aprobado por el Senado en pleno. Entonces, ahí sí, de plano, el amigo Eduardo Sánchez se dio larga.